Hola que tal gente de YouTube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo pues el equipo que vamos a utilizar esta semana en FUT Champions Todos estos jugadores ya los habían visto, simplemente pues es la actuación de cómo va a quedar el equipo al final Les estuve comentando por ahí para los que me siguen que podría probar tal vez aquí en el... Es para posición de MSO por izquierda a Maximin, ya sea el Leaf o el Freeze Pero subió un poquito de precio entonces no quiero arriesgarme comprándolo y que baje bastante sobre todo teniendo en cuenta que ya vienen los TOTS Así que quiero jugar esta semana con el equipo que ya tengo, no voy a repetir a Luis Hernández porque honestamente es un poco peor que del Piero Voy a utilizar el Piero como MSO por izquierda, ya lo estoy utilizando Llevo jugados 10 partidos, voy 9 a 1, la verdad bastante bien El partido que perdí lo perdí en penales, errores míos por ahí, la verdad iba ganando el tiempo este Y al último minuto permití que me metiera un gol que lo pude haber evitado con una barrida Zambrota me está gustando mucho, la mayoría de estos jugadores ya les he hablado, vean los partidos que llevo con ellos O sea, son un equipo bastante, bastante top Del Piero también me rinde bien, la verdad este del Piero, sobre todo los tiros de larga distancia Mbappé es una bestia Neymar buenísimo Bruno, vean la cantidad de goles que lleva la gente, o sea, para 400 partidos, 118 goles Esos son bastantes, teniendo en cuenta que lo uso como MCD Ojito a los goles de Bruno, es que tiene muy buen tiro y se incorpora bastante bien al ataque de Bruno Para los que no se lo hicieron, se van a estar repitiendo Bueno gente, una vez mencionado esto, este es un video más corto de lo normal Teniendo en cuenta de lo que suelen ser las presentaciones de equipo, que suelen tardar bastante Voy a poner aquí el partido que siempre les traigo Este partido es el décimo partido para la novena victoria Comenzamos aquí con el partido La plantilla, pues era una plantilla regular, pero bueno, aquí empezamos Primera jugadita de Mohamed Salah, por banda Se recortaba hacia el centro, tocaba para atrás a Del Piero Del Piero se quitaba con una finta al defensa Y me hacía penal el rival La verdad un penal que el rival me lo regaló honestamente Estuvo ahí el rival bastante mal Bastante, bastante mal la verdad Pero bueno, aquí empezábamos Le hacía la finta para que el jugador volteara la cabeza a la derecha Y se lo tiraba al centro para asegurar, el rival se tiraba de lado Y fácilmente entraba el balón, no tenía problema Contra este rival yo he jugado bastantes veces Así que ya lo tengo bastante medidito Suelo recordar bastante a los rivales porque Me enfrento normalmente muchas veces a la misma gente Porque puede ser la gente que juega aquí Y juega en Xbox Series S Y cosas así yo creo Porque se repiten mucho los rivales Aquí buen centro para Mohamed Salah Que iba enterando solo, remata de cabeza 0 a 2 minutos 30 Bastante rápido y al minuto 31 Apenas pasados unos minutos Le robé el balón en el saque inicial al rival Así está jugado con Del Piero Para Mbappé Y Mbappé vean ahí como me quitó a su defensa También el rival defendió un poco mal Pero también el tiro de Mbappé bastante bueno El rival se frustraba un poco Y se iba a ir del partido Nos llevamos la victoria Partido más que dominado Muy sencilla la victoria En este ambiente estoy jugando bastante bien Esta semana vamos 9 a 1 Espero llegar por lo menos a las 22 victorias Para darse el tercer player pick de objetivos Y tratar de sacar a Maximil sobre todo gente Así que bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten en suscríbete para asistir a más videos No olviden seguirme en Twitter que está en la descripción Y en Twitch que también está en la descripción Y hasta la próxima